Bueno, se trataron algunos temas, yo voy a hablar en general, lo que se habló, algunos temas relevantes. Uno de esos fue el reclamo que es de la sociedad sobre la Laguna de Rocha y de algunas agrupaciones. Se barajaron distintas alternativas para poder poner en marcha, si se quiere, ese lugar de algún modo. Así que la verdad que hay bastante entusiasmo por eso y bueno, ya los secretarios de cada área informarán lo que se está haciendo en ese sentido. Por otra parte, se comentó sobre los controles que se están intensificando por la venta de alcoholes a menores, que ese es un tema que nos preocupa a todos como sociedad. Bueno, los controles empezaron y se charló sobre la forma que se están implementando. Por otra parte, bueno, personalmente comenté que estuve ayer en la Comisaría de la Mujer por el tema de la violencia de género. La verdad que tuvimos una charla hermosa con la gente de la Secretaría, se está trabajando mucho. Lo que pasa es que a veces hay cosas que no se pueden publicitar, se hacen en silencio por la privacidad misma de las víctimas. Pero bueno, acordamos algunas acciones a seguir mientras se concrete el lugar de abrigo que tenemos pensado poner en funcionamiento. Pero la verdad es que se está trabajando un montón. Nosotros vamos a avanzar en la concreción de una mesa local que se llama para todos los actores que intervienen en esta problemática estemos trabajando en red. Así que, bueno, después estuvo el delegado de la cooperativa eléctrica con algunos temas comunes a municipio y cooperativa. Y el contador Andrés Fernández especificó algunas reestructuraciones que se han hecho en el hospital que tienen que ver con la optimización de los servicios que ahí se prestan. En ese punto, el intendente nos ha pedido, les ha pedido en realidad a ellos especial atención en la prestación del servicio en la guardia del hospital municipal. Es un tema que a él le preocupa muchísimo y que, bueno, todo lo que se haga será tendiente a mejorar ese servicio que siempre es la emergencia y tan importante para la gente que ahí concurre. No, no, nosotros fuimos a interiorizarnos personalmente sobre las acciones que se están haciendo hasta el momento con ese tema. Daniela nos comentó todo lo que se hace, que yo les puedo asegurar que es mucho, lo que pasa que es en silencio. Nos pusimos de acuerdo en ahí una ley provincial, que es la Ley Provincial de Violencia Familiar, la 12.569, que está reglamentada además por un decreto. Y bueno, la base es trabajar teniendo, la idea es trabajar teniendo como base esta ley, que es la que la verdad que está bastante completa y que nos permitiría... En realidad, lo que vemos de la ley es que estamos pensando todos igual. Y eso está bueno porque hay una unidad de criterio para tratar esta temática. Bueno, varios de los cambios que se están haciendo es organizando algunos sectores, se está trabajando con el sector de admisión para mejorar la circulación de la gente, poder hacer recorridos diarios para poder ocorrer consultas de las personas que se encuentran internadas. Se va a ampliar el horario de atención en lo que es la parte administrativa, hoy por hoy funciona hasta las 13 horas, funcionando de lunes a sábado, a partir de la próxima semana, hasta las 19.30 horas, ampliando bastante la atención para la gente y los servicios internos del hospital. Y después, como decía Mabel, estamos trabajando con la cooperativa eléctrica, evaluando lo que es el tema de camas ortopédicas que hay en el hospital, que quedaron en desuso, para ver si se pueden recuperar y brindar un servicio a la comunidad a través de algún comodato por medio de la cooperativa eléctrica. Después del tema de la guardia, como Víctor nos encargó, se va a implementar el sistema de las encuestas para ver la calidad de atención y trabajar para reducir los tiempos de atención y evaluar por ahí sugerencias o alternativas que plantee la comunidad a través de las mismas. Dichas tareas se implementarán próximamente, o sea, ahora tenemos reunión con el Secretario de Salud para poder coordinar principalmente el tema de la encuesta que es una prioridad para ya implementarlo y después las tareas administrativas ya se están implementando, hoy serían las últimas reuniones para poder llevarlas a cabo.